Estamos acostumbrados por ahí aquí en Pinamar. Federico, hablamos de la Expo Empleo, Empleo del Futuro en realidad. Sí, no sé si se acuerdan en años anteriores que se han hecho la Expo Empleo acá en Pinamar, que se hacía en Marco Polo, en Buge, que era una carpa donde la gente iba a llevar los currículums y había toda la oferta laboral de esa temporada y se hacían entrevistas en el día, desde la Dirección de Empleo también se ayudaba a los que no podían tener un currículum, hacer UCB y demás, con algunos talleres. Bueno, esto va a ocurrir también, vamos a estar haciendo, nosotros lo que hicimos fue una bolsa de trabajo, de trabajos para la temporada, van a haber empresas tomando entrevistas ahí en el día, pero bueno, lo que hicimos fue agregarle también todo lo que es la oferta educativa también para el año que viene de la región y una serie de charlas y actividades que tienen que ver más con trabajos del futuro, con innovación, con tecnología, con la industria del conocimiento, así que bueno, cerramos todo en un evento distinto, también aprovechar para esta época del año también que los chicos, las chicas están terminando. Una especie de despertador gigante van a ser. Ojalá. Digo, para la cabeza de muchos chicos que andan buscando su rumbo, ¿no? Chicos y no tan chicos, pero está bueno que alguien haga el disparador o tenga el efecto ese de disparar ideas o desarrollos que están ahí. Muchas veces uno lo tiene, decir, pucha, cómo gustaría tener un estudio de grabación en Pinamar, mirá el ambiente, da perfecto una casa en el bosque. Bueno, sería el lugar bárbaro. Pero necesitas por ahí ese empujón, que alguien venga y te diga, mirá, es viable y se puede comenzar así, así. Salvato, ¿cómo arranca esta idea? Bueno, nosotros, y lo hemos charlado también en otras oportunidades que nos han invitado, tenemos un proyecto, y todo esto se marca dentro de un proyecto que es más amplio, que es en el marco de Pinamar Innova, estamos buscando generar más oportunidades en la industria del conocimiento en Pinamar. Entonces, una de las primeras cosas que notamos es que teníamos que trabajar mucho, no solamente en la parte de formación no tradicional, es decir, ofrecer toda esta enorme cantidad de cursos, de programas, de capacitación, que están dando vueltas por ahí, pero que muchas veces o no llegan a muchos chicos, muchos chicos no acceden, chicos, como vos decías, si no están chicos, no llegan, no acceden, o no están capaces en el círculo donde esos programas se van compartiendo. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, bajar esos programas, traer a las empresas que los dan, Microsoft, Junior Achievement, Argencon, que es la Cámara Argentina de la Industria del Conocimiento, que ellos traigan el conocimiento y nosotros bajar ese contenido, digamos, en distintos programas. Vamos ahora por implementar el tercero, que lo vamos a sacar también, bueno, no voy a spoilear tanto, pero, bueno, vamos a sacar también un tercer curso de capacitación, el mañana, el sábado, y eso tiene el objetivo principalmente de, como vos decías, abrir las cabezas y que mucha gente que capaz está del otro lado... Esa mucha gente, yo te interrumpo porque me parece que vale la pena para el que está del otro lado escuchándonos, y no se sabe, el misma persona que está escuchándonos sabe si posicionarse dentro del abanico al que ustedes apuntan. ¿Quién tiene acceso a este tipo de posibilidades? ¿Qué grado de capacitación previa tenés que tener? ¿Un estudio secundario? ¿Una carrera especialista en algo? ¿Hacia dónde va dirigido? No, hoy por hoy, muchos de los chicos que están haciendo el primer curso que nosotros lanzamos de programación, están cursando la secundaria, tienen 14 años, a partir de los 14 años. Nosotros creemos que programación se debería estudiar ya en la secundaria. Como una materia básica, ¿no? Obviamente, no todos esos chicos y esas chicas van a terminar trabajando en programación. Mirá, lo van a aplicar, a la corta larga lo terminan aplicando. Lo tiene que conocer, lo tiene que saber, tanto como nosotros estudiamos geografía. Exacto. El otro día voy a sacarme sangre de un conocido laboratorio de los que más trabajan en Pinamar, creo, porque siempre hay mucha gente esperando. Y tienen todo digitalizado. Si no fuera así, no lo podrían manejar. Vos decís, che, esta muestra que me estás sacando de mí, no se te va a mezclar con otra, ¿cómo la procesás? ¿Cómo me entero? No, no, no. Hoy te llega a tu teléfono el resultado del análisis que antes era tedioso, hoy hacías la espera para retirarlo del papel. Todo ese tipo de cosas necesitas alguien que las maneje y que las sostenga. Y que las diseñe, por supuesto, ¿no? Lo que nos decimos nosotros es, hoy la búsqueda, lo más buscado es un programador, un desarrollador de software, pero la segunda búsqueda más buscada son vendedores. Vendedores de este tipo de productos. Vendedores. Entonces, no necesariamente tenés que saber programar, ojalá que sí, creemos que un chico joven hoy que ya tiene 14, 15 años debería saberlo, pero por lo menos saber cómo funciona la industria, qué es lo que viene, y nosotros estamos viendo Campinamar con lo que está pasando, con lo que pasó con el teletrabajo, con la gente que se vino a vivir acá, que trabaja hacia otra parte del mundo, para todo el país, y muchos están trabajando en esta industria. Y han crecido mucho, y es la industria que más viene creciendo. Cuando vos decís muchos, ustedes llevan una estadística, generalmente, ¿está en manos del municipio este dato? Hemos tenido muchas entrevistas con gente cara a cara, hemos conocido mucha gente que se ha venido a vivir a Pinamar, o que va y viene a capital. Nosotros las primeras veces, al principio del año, cuando empezamos con esta agenda, decíamos, che, bueno, un pueblo tecnológico, un lugar donde apurra todo, donde estén todas las oficinas, y que vengan las startups, y después nos fuimos dando cuenta que... Pinamar completo, podría ser de esto. Que esto está pasando en toda la ciudad, y que ojalá en un momento tengamos un sector, un distrito de la ciudad, realizado solamente para... Un Silicon Valley local. Sí, pero ya Silicon Valley ya quedó atrasado, ya quedó obsoleto. Y hoy, desde que hay tanta conectividad, cada uno puede laburar su casa, ¿no? Y estar en tiempo real, en una reunión. Bueno, eso también es importante. Acá hemos mejorado mucho la conectividad de la ciudad, hasta el fin de hoy, el fin de año, este año, vamos a tener toda la ciudad cubierta, todo el partido cubierto con... La empresa local Telpin está reposicionando, digamos, a todo el circuito. Entonces eso también ha dejado que venga gente que, bueno, chicos que juegan a los videojuegos, a los deportes electrónicos, a nivel profesional, en Pinamar. Y esos son los que más te dicen, son quizá los que más necesitan buena conexión, y esos son los que nosotros comprobamos que funciona bien cuando ellos nos dicen Chessy. Ahora, desazname, ¿dónde está la plata atrás de un pibe que está todo el día con el Play? Bueno, mira, para que te des una idea, la industria del gaming, es decir, por ejemplo, los grandes torneos de gaming, en algunos casos mueven más dinero que el deporte, los deportes, torneos de deportes conocidos, ni hablar, por ejemplo, del fútbol. Y esto tiene que ver con que hay muchísima gente que está jugando a eso, hay una industria de la publicidad también muy grande detrás, y empresas que sponsorean eso, y que están viendo que hay un nicho muy interesante. Pero cuando Fede recién comentaba esto, yo pensaba, bueno, quizás no todo el mundo quiere trabajar en programación, o sea, sí, puede ser, hay gente que le gusta y demás, pero alguien que dice, mira, a mí me gusta hacer otra cosa. Y por eso nosotros también hablamos, no necesariamente de empleos creando tecnologías, o sea, sí o sí creando tecnologías, sino de empleos del futuro, de empleos digitales. Y dentro de esa gama, por ejemplo, estamos lanzando un curso de marketing digital, es decir, para que alguien que capaz no le gusta programar, pero maneja muy bien las redes sociales, pueda usar esa habilidad para transformarla en un activo a la hora de buscar trabajo, y generarle valor a los comercios locales. Bueno, entre la tecnología y la no tecnología, hay un mundo que hay que llenarlo, ¿no? Porque, digo, la no tecnología al conocimiento de las personas. Estamos nosotros, que somos los que desconocemos de mi generación prácticamente, y están ustedes, o los que les vendrán, que son los nuevos genios del momento, son los milenials que ya nacieron con un teléfono debajo del brazo y ya tienen el conocimiento capturado. Eso sí puede sacar el jugo a este puente que hay que trazar con otras generaciones, con la gente que no tiene acceso al conocimiento y tiene productos y los quiere publicar, por ejemplo. Hay mucha gente que estoy viviendo que se dedica a trabajar para terceros, manteniendo redes sociales y las publicaciones en redes sociales. Ahí se abre un nicho de trabajo importante, ¿no? Es un nicho laboral muy importante, y además creo que en ese sentido también es muy importante que sea algo, que sea multigeneracional, donde se empiece a conocer más este tipo de empleos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el mejor community manager, la persona que mejor maneja redes en la ciudad, pero si los comercios locales no ven la necesidad, no les interesa, digamos, incorporarlo, no sirve nada, me voy a ir a prestar servicios a otro lado. Entonces es muy importante que en toda la comunidad se genere este tipo de conciencia de que estos empleos son los empleos del futuro. Y en parte la feria lo que busca también generar es eso, ¿no? Generar una idea de que todos estos empleos se están dando en Pinamar y pueden crecer mucho más. Nosotros tenemos el objetivo de lograr, o sea, trabajamos con una meta medible, que es lograr que el 6% de la población laboral activa de Pinamar trabaje en empleos de la industria del conocimiento. Hoy el número es entre 1.5 y 2%, entonces tenemos un trecho que recorrer para lograr ese objetivo, pero estamos trabajando con esa meta puntual. El otro día estuvo sentado en ese mismo lugar un amigo de la casa y vecino, que es Edgardo Paso, miembro de la familia, que sostiene toda esta generación de comercio que tanto laburo da a la zona, que son todos esos productos de Habana, la heladería, y todos los rubros donde ellos se incursionan, ¿no? Y dijo algo que dio pie a repreguntar, porque dijo que Pinamar cambió desde Guade en adelante. ¿Coinciden? Que la instalación... Vamos a hacer mención a la marca, ¿no? Pero digo Guade como podría decir alguna educación a distancia de otras que no se han instalado en forma real en Pinamar, pero están virtualmente. ¿Es así? Sí, yo creo que también en un contexto que son siete, ocho años que está Guade, ocho años puede ser. Y sí, debe ser, sí. Yo me acuerdo, bueno, yo hice la segunda edad. Un poquito más capaz, ¿no? Yo nací acá, hice la segunda edad acá, y cuando apareció Guade, cuando vino Guade a instalarse en Pinamar, no solamente por el campus que tiene, que es de primer nivel, sino por ser Guade, y las carreras que está sumando, bueno, me contaban que el año que viene van a sacar una nueva carrera de tecnología, porque ellos tienen software, videojuegos, y diseño de imagen visual, que tienen que ver también con, van a estar mañana también en el evento ellos con su oferta académica, y también con algunas charritas. Tenía algunos éxitos importantes, generado con gente local, ¿eh? Y tener una tecnicatura de software que vos puedas estudiar en Pinamar en tres años y seguir programando, la verdad que han salido muchos chicos que nosotros hemos conocido. Hay una chica joven de una familia local que ganó un premio muy importante y es egresada de Guade. Los menú QR, nosotros lo veíamos en pandemia, la temporada pasada, los menú QR de todos los comercios de acá de la zona, estaban desarrollados por un egresado de Guade que se había generado su propia software factory, y ahora está generando empleo, tiene como ocho o nueve programadores que son también estudiantes de Guade en la ciudad, y veinte vendedores en todo el país vendiendo su producto. Eso es lo que tiene también este tipo de industria, que es muy escalable, o sea, en un producto bien desarrollado, y en un año nos pasa un egresado de Guade hoy de la Tecnicatura de Software, en un año puede estar trabajando. Es difícil de imaginarme magnitudes cuando es un producto que no se ve, para mí que yo soy muy físico, y me parece que todo lo que está en la estantería es capital activo, y muchas veces el capital activo, o sea, en esto es totalmente virtual, por eso pido explicaciones siempre porque trato de imaginarme un poco a ver dónde está la plata en algunos sectores, y lo de mañana, ¿quiénes serán los disertantes? Bueno, tenemos varios disertantes, entre ellos va a estar Freddy Vivas, que es el director de una de las empresas más importantes de inteligencia artificial de la Argentina, trabaja también a nivel internacional, va a estar Lorena Montespierre, que es parte de una empresa, Sanaguayam, donde el CEO también está viviendo en Pinamar, y es una empresa que trabaja lo que es la digitalización y la gamificación, es decir, aplicar juegos tecnológicos a las búsquedas de recursos humanos, es decir, a las búsquedas laborales, a través de un juego, vos podés autoconocerte, y conocer a tus equipos, y a partir de eso, digamos, conocer mejor dónde podés poner una persona, dónde podés poner a otra, qué tipo de empleos buscar, entonces, este tipo de iniciativas, nosotros también lo que buscamos es buscar formas diferentes, o sea, la idea del CV en papel y demás, está muy bien, pero tenemos que empezar a explorar otro tipo de elementos, como el CV digital, como este tipo de proyectos, después va a estar... Perdón, algo para agregar, le interrumpo, Naguayam, que es la empresa que acaba de nombrar a gusto, hoy tiene base en España, Estados Unidos y Pinamar, o sea, la base de Naguayam Argentina, ¿a qué se desarrolla? ¿en qué ámbito? En recursos humanos, tengo la idea para recursos humanos. Ah, eso, lo que estaba hablando. Exacto, no, tal cual, bueno, después va a estar Alan Gossiker, que es un consultor también en recursos humanos, que tiene una charla que para mí está buenísima y los invito también a los chicos o anotan chicos que están del otro lado, que se llama ¿cómo conseguir laburo en el siglo XXI? Es decir, él nos va a contar un poco eso, va a estar Mateo, mi hermano, que trabaja en temas de divulgación tecnológica, Joan Zweig, para hablar del tema de criptomonedas, que también es algo que interesa mucho. Parece muy misterioso, pero ya se está popularizando, ¿no? Tal cual, tal cual. Es imparable el tema de las cripto, ya están, se instalaron y se quedan, ¿no? Y genera muchas oportunidades también, entonces, especialmente en países donde la inestabilidad macroeconómica, digamos, ¿por qué lo decís? No, 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 por un vecino, pero, pero, especialmente en países latinoamericanos, por ejemplo, tiene una penetración muy grande y eso hace que genere y que despierte interés. Entonces, un poco la idea de estas charlas es profundizar en la divulgación de estas ideas y además, obviamente, también contar cómo conseguir trabajo, qué trabajos se van a usar o creemos que van a existir en el futuro y cómo capacitarnos para esos trabajos. Bien, bien. Bueno, entonces, la invitación es para aquellos que están escuchando y les ha despertado interés. Mañana, a las 2 de la tarde, en el Hotel del Bosque, ¿lo estoy diciendo bien? Exactamente. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar hasta las 8 más o menos. ¿Y con qué se va a encontrar la gente cuando entre ahí? Se van a encontrar con dos sectores, un sector que está más preparado para lo que es entrevistas y ofertas laborales y otro sector que es el Salón de Arriba donde van a estar pasando todo lo que tiene que ver con las charlas y la diatón. Pueden entrar a pinamarinova.com para ir reservando su lugar en alguna de esas actividades o directamente para ver qué es más detalle de lo que va a pasar mañana. La verdad, los invitamos a que yo aprovechar que este tipo de eventos pueda ocurrir acá en la ciudad y que a los chicos, a las chicas y a los no están chicos también, emprendedores, público en general que tenga alguna idea, que tenga un proyecto, los invitamos también para que se acerque. Bien. ¿Algo más? No, mañana hay que llevar el currículum. No necesariamente, nosotros tratamos también de cargar todo digital, estamos medio ya en contra del currículum en papel, lo podemos, está bueno que lo traigan porque va a haber entrevistas en el... Y están universalizando el formato, ¿no? Sí, es también más fácil para el tema de datos de tener todo en un mismo formulario. Y la única forma de tener estadística y presentar. Es lo mismo el currículum pero digital y todos iguales. Vamos a dar capacitaciones para la gente que no se puede hacer un currículum que se puede hacer ahí en el momento. Así que, pueden traer el currículum no necesariamente lo tienen que traer. Con venir al evento lo podemos seguir desarrollando en el momento. ¿Están apuntando a la región? Sí, por supuesto. Estamos trabajando... Bueno, hoy nombraste a UADE, UADE junto con UADE, con la Universidad Trántida de Mar de Jó, con el partido de la Costa, con GESER y con Madriaga. Nosotros estamos en un grupo que nació como un grupo de emprendedores de la región y hoy es más un grupo que tiene que ver con distintas áreas de producción. Así que estamos trabajando en conjunto también en la zona. Porque... Esta agenda es regional. A decir, verdad, Pinamar para la física no tiene mucho espacio para un montaje industrial, digamos, ¿no? ¿Dónde pones un parque industrial en Pinamar que esté acondicionado, a corte, con energía eléctrica prevista, con acceso? Bueno, eso es otra charla interesante también. ¿Qué industrias queremos en Pinamar? Si Pinamar sigue creciendo, ¿qué industrias vamos a querer en la ciudad? Hoy por hoy venimos a hablar de lo que es la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, pero la verdad que va a pasar también que otro tipo de industrias más de manufactura. En la región nos tenemos que... Con todo el crecimiento que se está dando, con lo de la construcción, es otro debate que tenemos que tener y otra charla que está bueno para ir teniendo. Chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y tenemos mañana entonces. Pausa, pausa. Estás en power.